buenos días mi gente estoy dando con torrachos tv pablo matías de este lado se le quiere de corazón señores vamos a empezar con los saluditos 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 en la loma de la tayota doña fefa doña fefa que está colando el café y preparando los niños para la escuela eso en santiago república dominicana saluditos saluditos señores en el santo cerro a todos los feligreses que se congregaron a esta hora escuchar la misa esto es dando con torrachos tv señores con los saluditos de pablo matías saludito para la dueña que desde la 4 de la mañana está haciendo jengibre en la 30 de marzo también en santiago rd esa dueña le caliente el alma uno tempranito señor usted puede andar en la calle a esa hora y dice déjame coger para la 30 de marzo a calentarme con ese sabroso jengibre de esa señora saludito para los carretilleros del mercado los hospedajes ya que de santiago que desde muy temprano en la madrugada ayudan a los clientes a cargar las mercancías señor y eso sí que de verdad se la buscan temprano ayudando a la gente a cargar toda esa mercancía que los víveres que la fruta que la verdura es un servicio indispensable en el mercado ya que del hospedaje los pedazos ya que muy bueno también señores saludito para aquello que nos suplen con los víveres los plataneros lo naranjero lo yo quiero lo batatero y hasta lo que venden huevos de verdad que eso son gente indispensable señores indispensable lo necesitamos de verdad y que no se me queden los saluditos para este grupo de damas señores este grupo de damas hay que saludarla porque son excelente excelente este saludito para doña stanila para doña stanila o doña stanila también un saludito especial para doña gertrudis doña gertrudis tremenda señora doña gertrudis un saludito para doña pepa y para mí en galavica eso en el alto de ustedes saben el dato de que eso en santiago también para cintia la mal pelada o la mal pelada que no beba la de ramona y lola la de yo yo también para maría jose la del nazareno señores estos son los saluditos de pablo matías en tanto cotorra show tv que dios le bendiga y nos seguimos viendo con los saluditos de pablo matías